Moverme de aquí, porque no, sinceramente, dormir en un terminal es feo. José pasó la noche en el aeropuerto Logan de Boston. Ahí lo encontramos, tumbado en el suelo. Estaba tratando de cargar su teléfono celular. Dice que cuando llegó a la ciudad no encontró un refugio disponible. Yo me puse a investigar y me puse a buscar, pero todos salen cerrados. No, o sea, necesitábamos una ayuda o algo parecido, o sea, sale cerrado. Están todos oscuros. Estaban oscuros. Para mí no es normal tener personas durmiendo en un piso en un aeropuerto. No es normal tenerlos en un hotel, cinco personas en una cama. Gladys Vega dirige la colaborativa de Chelsea. Asegura que la crisis es humanitaria y empeora día a día. También critica la falta de voluntad política. El gobierno federal se ha negado a ayudar. Nuestros congresistas y senadores están haciendo muy mínimo para medir la crisis que tenemos. Así luce el aeropuerto Logan durante la noche. Decenas de inmigrantes duermen en el piso en condiciones precarias. Entre ellos también hay niños. Estoy decepcionado y, o sea, por el sentido más por los niñitos, porque ellos no tienen que sufrir esto con lo que nosotros estamos sufriendo. José recorrió un largo periplo hasta llegar a la frontera. También puso su vida en peligro. En bus, a pie, pasando por Colombia, todo eso. Este joven apenas tiene 21 años, es padre de un niño y dice que hace todo esto para brindarle un mejor futuro. Vamos a buscar otro método para seguir adelante, más por mi familia, más por mis hijos y seguir escalando. Gracias.